Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso hablando de noticias más meta, más relacionadas con Paradox Interactive, así que no con un juego en concreto. Y es el reporte trimestral de lo que se hizo en septiembre, hasta septiembre, de lo que se ha hecho en el año 2020 en la empresa hasta septiembre, pues esto son cosas un poquito más para accionistas y gente más interesada pues en invertir y en ver qué tal va la empresa a nivel moneda. Financiero y todo este tipo de cosas, más para jugadores en concreto, pero siempre suelo echarle un vistazo, siempre suelo comentarlo en algún vídeo o en Twitter si hay cositas interesantes que ver. Y este reporte de esta ocasión, de estos tres últimos meses, es bastante interesante porque hemos tenido el lanzamiento de Crusader Kings 3 el 1 de septiembre, que como ya sabéis ha tenido mucho éxito. Tuvo muy buena crítica, no solo por parte de la prensa, sino también de los usuarios, y ha dividido vender bastante bien. De hecho ha vendido tan bien que ha hecho un millón de copias vendidas. No es el primer juego de Paradox que lo consigue, ya lo había hecho Crusader Kings 2, pero obviamente con mucho más prolongado a lo largo del tiempo. Pero por supuesto está Stellaris, que yo creo que ande en más de 4 millones, probablemente ande cerca de las 5 millones. Para que os hagáis idea, pues juegos importantes AAA, como por ejemplo el Nier Automata, creo que no han llegado a vender 5 millones de copias. No sé, que es una burrada de pasta la que está haciendo Paradox, de hecho ellos ya lo dicen aquí, que respecto al año pasado, si os ponéis a leer estos números, pues es que están haciendo dinero a raudales. Pues el modelo de negocio que siguen, pues les está yendo muy bien. Y desde luego, pues eso, están generando muchos dineros, muchos beneficios, contratando mucha gente, comprando empresas. De hecho lo dicen por aquí. Y que compraron el estudio francés de Plevion Game Studio, que estos son los tíos que han hecho Lailer Mayagis, creo que este es un juego de móvil, si no me equivoco. Jace Flake, que hicieron un estudio de Finlandia, que si no me equivoco son los del Surviving the Aftermath, que están haciéndolo al juego. De hecho, creo que ha llegado Steam, si no me equivoco, el Surviving the Aftermath. Y le van sacando un parche cada mes, pero yo no lo he probado, sinceramente. Es que el Surviving Mask no es que estuviera mal, tío, pero es que a mí los juegos de simulación se me dan muy mal, tío. Y hay gente que se le da muy bien en YouTube como para encima tener yo que ponerme a hacer nada, ¿no? Entonces el tema es el siguiente, Crusader Kings 3, ¿vale? Vale, ¿cómo decirlo? Ha hecho un milloncejo y el primer mes, o sea, no es que haya hecho un millón, perdón, ha hecho mucho más dinero. El primer mes, perdón, ha vendido un millón, o sea, es que hay distinta información. El tema es que ha vendido un millón de copias desde que se ha lanzado, no sé si a día de hoy, pues ahora ha vendido algunas más. Esto cuando lo publican nos han dicho que han vendido un millón de copias y yo me alegro por el juego. Es decir, el juego está muy bien y desde luego es de los lanzamientos más sólidos de Paradox. Obviamente tiene sus problemas y tal y cual, pero no estamos aquí para hablar de eso. Y el tema es el siguiente. Dicen que el juego se ha amortizado en torno a un tercio, ¿vale? El primer mes ya amortizaron un tercio del coste de desarrollo. Y la gente está diciendo que cómo es posible que con un millón de copias solo hayan amortizado un tercio del juego, ¿no? En plan de, el juego no ha podido costar 150 millones. Si no me equivoco, por un lado es posible que lo estén teniendo en cuenta la moneda que se utiliza en Suecia, que no es el euro. Por otro lado, están diciendo que están utilizando un sistema de amortización distinto, por el cual dan el juego por amortizado a lo largo de 18 meses. Por eso mucha gente cuando lo he puesto por Twitter se está volviendo loca diciendo cómo es posible que el juego, habiéndome un millón de copias, ¿no? Que multiplicas un millón de copias por 50 euros y obviamente te sale pues eso, un montonazo de pasta o ya algunas en la Royal Edition. Luego, por supuesto, no estamos teniendo en cuenta toda la gente que lo habrá pillado por el Game Pass. O sea que probablemente el dinero que esté generando el juego es mucho más que lo que podamos calcular así de primeras. Y lo que quiero decir es que simplemente el juego lo van a dar por amortizado dentro de 18 meses por el tema que sea. Yo no tengo ni puta idea de finanzas. El tema es eso, que dicen que lo van a dar por amortizado dentro de 18 meses y que de momento dicen que han amortizado un tercio del desarrollo. Yo creo que obviamente a estas alturas el juego ya ha generado más dinero del que ha costado. Pero por lo que sea, por las medidas que cuentan, quizá porque están destinando el dinero a otros asuntos o lo están reinvirtiendo, están financiando otros proyectos, lo que sea. Ellos lo van a dar por amortizado en 18 meses desde su lanzamiento. Es decir, un año y medio desde el 1 de septiembre del pasado. O sea que el 1 de septiembre del año que viene de 2021 ya habrán pasado 12 meses y 6 meses después, pues en septiembre, que es el 9 más 6 meses, sería en marzo, marzo-abril del año siguiente, 2022. Ya dirían que el juego de por sí ya ha cumplido con las expectativas y ya que todo lo que genera a partir de ahí son ganancias. ¿Por qué lo plantean así o por qué lo piensan así? No tengo ni puta idea. Si alguien ha estudiado AD o ha hecho másteres de alguna mierda y nos lo puede explicar en los... No de mierda de forma despectiva, sino que simplemente yo no entiendo nada de esto. Así que si alguien nos lo puede explicar en los comentarios por qué tienen este planteamiento, pues lo agradezco, ¿no? Pero dicen que eso, el juego se está amortizando utilizando un método de amortización degresiva sobre los 18 meses, de los cuales un tercio del coste de desarrollo se ha amortizado en el primer mes desde su lanzamiento. No entiendo, o sea, sin más. Probablemente debe ser algo a nivel de contabilidad, ¿no? De decir, mira, el juego probablemente nos ha generado ya todas estas ganancias, pero en vez de contar con que el juego está amortizándose a sí mismo, esos ingresos los trasladan a otra cuenta y serán solo parte del dinero que genera lo que están diciendo como que lo amortizan sí al menos durante este año y medio, ¿no? Será algo así. Y es lo que a mí se me ocurre como una persona que, como digo, ha estudiado ciencias políticas y el conocimiento que tiene del mundo y de los tejemanejes del mismo es limitado, ¿no? Entonces, eso. En fin, nos hablan aquí de las críticas, etcétera. Entonces, la otra cosa que mencionan interesante, y yo creo que esto es muy bueno para el género de gran estrategia, al menos para lo que, por cierto, no sé por qué se ha parado la música, al menos para lo que nos interesa a los jugadores es lo siguiente, y es que dicen en un momento que lo que les ha demostrado Crusader Kings 3 es que este tipo de juegos puede ser muy rentable para ellos y que les ha llevado a cancelar un proyecto que estaba desarrollando un estudio externo en el que están invirtiendo bastante pasta. Esto significa que probablemente Paradox ha identificado en el Crusader Kings 3 que es un modelo de negocio que es bueno, ¿no? Al fin y al cabo que es un juego de gran estrategia, que es un género que, quieras que no, al menos lo coges en frío o lo coges en el vacío y dices, esto es muy difícil que ofrezca algún tipo de rentabilidad o que sea una inversión segura. Y parece que con Crusader Kings 3 ellos lo que quieren transmitir es que sí que es una inversión segura. Entonces que han cogido un proyecto externo que están desarrollando en el que están dejándose bastante pasta y han dicho, mira, lo cancelamos y ese dinero lo vamos a invertir en otros proyectos que ellos consideran que van a ser más seguros. Y con el lanzamiento de Crusader Kings 3, habiendo sido tan exitoso, pues lo que me da a mí que pensar que quieren dar a entender con esto es que ese dinero, ese dinero que van a destinar a otros proyectos lo van a destinar a otros juegos de gran estrategia o simplemente a seguir mejorando estos juegos de gran estrategia que ya están en el mercado. A mí lo que me da que pensar es eso, que van a destinar más recursos, más dinero, más financiación a otros juegos de gran estrategia porque, como digo, parecen haber demostrado que esto funciona bien, ¿no? De hecho, vamos a buscar exactamente... ¿Dónde dice esto exactamente? Voy a buscar cancel, es que lo he leído antes por la mañana. Una importante tarea en nuestro negocio es decidir si debemos ir continuando el desarrollo de un juego para tomar ventaja en lo que creemos que es el potencial a largo plazo que vemos en una franquicia o si es mejor cancelar el desarrollo futuro y relocalizar recursos en aquellos proyectos que esperamos que provean mejores retornos, ¿no? Que nos devuelvan más dinero. Durante este cuatrimestre hemos decidido cancelar el desarrollo de un juego que se estaba desarrollando externamente que estaba sin anunciar, ¿vale? Así que eso. Y luego también nos dicen que esperan lanzar a lo largo de los siguientes meses el Empire of Sin, que ya sabéis que llega el 1 de diciembre y voy a intentar traerlo al canal. Como digo, el Empire of Sin, que dicen que es un juego muy estilo Paradox porque puede ser muy rejugado y te va generando historias y hay muchos desafíos y tal y cual. Y que esperan que el Empire of Sin vaya muy bien y que tiene muy buena pinta porque lo han desarrollado con Romero Games, que es gente que sabe mucho de hacer jueguecitos y que eso, que tienen elementos de Paradox que también le sacan un poco de fuera de su zona de confort porque son los años 20 en la época de los gángster que no han hecho nada ahí previamente Paradox y poquito más. Dicen también que, bueno, pues eso, que están saliendo un poco de la zona de confort y bueno, yo supongo que hará mucha paz en el Empire of Sin, sobre todo creo que llega en consolas también. Y en edición física y creo que eso hace mucho a nivel de publicidad. Así que nada más, poquito más que comentar, chicos. Esto es más que nada para que conozcáis datos de qué tal le va la empresa y tal y bueno, os dejaré el link por la descripción si le queréis echar un vistazo más detenidamente. Nada más, chicos, muchísimas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.